Hola, en este vídeo lo que voy a hacer es una rutina cardio parecida a la que hice en un vídeo hace unas semanas. Esta es un poquito más larga, dura alrededor de 16 minutos. Si vemos que estamos poquito acostumbradas a hacer gimnasia, etcétera, lo que podemos hacer es hacerla pero menos intensa, pues marcando menos los movimientos, marcando menos los saltos. Si estamos acostumbradas a hacer gimnasia, pues nada, le hacemos todo lo intensa que es, que es una rutina que la verdad que consume bastante calorías y además es bastante entretenida de hacer, es muy divertida, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.